Maka y el actor Alfredo Adame Cuando ella insistía en preguntarle a Adame Sobre por qué discutía con sus ex Parejas, Susana Quintana y Diana Golden Ahora bien, encontramos en las redes sociales Que Maka tampoco se quedó callada y Empezó una guerra de declaraciones contra el conductor Entre la más polémica está que lo tacha de mecha corta Refiriéndose Al miembro de Adame Y asegura que fue el propio conductor Quien supuestamente le mostró la foto de su intimidad Tanto a Alan Thatcher como a la albina Por lo que sin dar tiempo a nada Maka lo exhibió públicamente Y aseguró esto a través de su cuenta de Twitter Ahora esperemos ver la reacción ante esto de Alfredo Quien Conociéndolo no se quedará con los brazos cruzados Y Maka tendrá que enfrentarlo de nueva cuenta Maka tendrá que enfrentarlo de nueva cuenta